Ponga mucha atención, por favor, porque en los últimos días se ha reportado la llegada de correos presuntamente del SAT. Ya revisó su correo, aguase, si le avisan ahí de algunas irregularidades en sus declaraciones. Ojo, porque este tipo de correos podrían ser un engaño por parte de ciberdelincuentes. Este tipo de correos con el dominio SAT.gov.mx son cada vez más frecuentes para los intentos de estafa. Sin embargo, hay ciertos puntos que pueden delatar que es un correo falso. Lo primero es que no se menciona el nombre completo ni el RFC del contribuyente, solo aparece su mail. Una segunda alerta es que el SAT no envía vínculos, como en este caso del correo falso. Solo informa que el trámite requerido debe hacerse a través de su sitio oficial. Pese a que se trata de un dominio oficial, el correo marcasat.gov.mx está dentro de la lista de correos falsos del SAT, la cual incluye más de 6.000 y puede consultarse en su página. Los últimos agregados a la lista también incluyen el dominio del SAT. Para evitar fraudes, el SAT recomienda no acceder a los enlaces ni abrir archivos de correos sospechosos. Tampoco hay que proporcionar información confidencial. Además, debe eliminar inmediatamente el mail.